De 2014, a doña Ruth, buen día. Muchas gracias. Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 2015 a la Fundación Caminos de Identidad FUCAI. Recoge el premio doña Ruth Consuelo Chaparro. Señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, señora ministra de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú, señoras y señores embajadores, directores de la AECID, director general de Iberoamérica, director de Casa América, señoras premiadas, autoridades, señoras y señores. Gracias. Me alegra mucho que nuevamente les pueda recibir a todos aquí en la zarzuela para este acto sencillo, emotivo, de la entrega formal del premio Bartolomé de las Casas que en esta ocasión reúne en una misma ceremonia las ediciones del 2014 y 2015. Al mencionar estos años resulta evidente la conclusión de que esta es la primera ocasión en la que tengo la oportunidad de entregar este premio como rey de España. Lo hice muchas veces antes como príncipe de Asturias, pero esta es la primera como rey y lo quería mencionar porque sí es evidente también que hay una continuidad. No solo por el hecho de que tenga el gusto y el privilegio de seguir entregando este premio, sino porque también, aunque antes lo hacía yo, sí que lo hacía con un espíritu que aprendí muy claramente y heredé de sensibilidad, de aprecio, de cariño, de respeto de sus majestades, y los reyes Juan Carlos y Sofía, por nuestros queridos pueblos hermanos de América y por los pueblos indígenas de América. Y me alegra especialmente recibir a las galordenadas Ruth Buendía Mestoquiari, del pueblo asánica del Perú, y Ruth Chaparro, de la Fundación Caminos de la Identidad de Colombia, para entregarles en persona esta distinción tan merecida y que apreciamos tanto, como saben todos, por lo que representa para los vínculos históricos y actuales de España y de América, concretamente con los pueblos indígenas de América. Quiero ser breve y no quiero extenderme demasiado sobre los indudables méritos que ya se han mencionado y que acabamos de escuchar, pero sí quiero poner de relieve precisamente la significación de este premio, que ya tiene 26 años, y que está en la base de muchos valores que sentimos como propios, porque representan un capital espiritual e intangible de la comunidad iberoamericana que una veintena de países de América y de Europa hemos contribuido a conformar a lo largo de los siglos. Efectivamente, la dimensión y la identidad indígenas de América Latina y el Caribe constituyen uno de los pilares esenciales de la comunidad iberoamericana de naciones desde una perspectiva muy diversa. Lo indígena nos remite a las culturas prehispánicas del continente americano, a sus cosmovisiones, a sus costumbres y tradiciones, a su modo de ver el mundo y de interactuar con el entorno, con la naturaleza, con los otros grupos humanos. Desde esa perspectiva, las culturas indígenas de América han enriquecido y distinguido el ser colectivo de uno de los principales espacios multinacionales que conforman el mundo de nuestros días, Iberoamérica. De modo que en un día como hoy queremos celebrar, como corresponde, vuestra aportación, vuestros logros. Pero permitidnos vosotros, los pueblos indígenas, que también os demos las gracias, las gracias por vuestro sentido sincero de hermandad, por vuestra generosidad, por compartir y hacernos entender vuestra sabiduría. También por saber reivindicar a aquellos que, como Fray Bartolomé de las Casas, José de Anchieta o Fray Bernardino de Sahagún, lucharon por la justicia entre los pueblos y defendieron la unidad del género humano, siglos antes de que se vislumbrase la modernidad en muchas partes del mundo. Es vuestra sabiduría, que acabo de mencionar, la que os hizo también adquirir y enriqueceros con otros conocimientos y otros valores que oriundas de tierras lejanas supisteis apreciar e incorporar. Ruth Buendía Mestoquiari, como se nos ha explicado, abanderó ante los tribunales el respeto de los territorios indígenas en la comarca del río N, en cumplimiento del derecho peruano y de los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado. Los tribunales peruanos reconocieron esta demanda legítima y permitieron un diálogo con las autoridades peruanas de una manera constructiva y pacífica. Su tocaya, Ruth Chaparro, de la Fundación Caminos de la Identidad de Colombia, ha acompañado a los pueblos indígenas de su país en la legalización de sus territorios, reconocidos a nivel constitucional y para su desarrollo con perspectiva étnica. Los logros de ambas premiadas están asociados a la defensa de los derechos de sus comunidades indígenas desde la perspectiva del Estado de Derecho que ampara a los pueblos y a las personas. Como Bartolomé de las Casas y tantos otros en la historia de los países de la región, el acervo jurídico que un día llegó lejano, pero llegó a España, y se desarrolló durante siglos hasta el día de hoy, ha sido el instrumento preciso para hacer valer vuestros derechos. Felicidades por vuestros galardones, felicidades a vuestras comunidades, a vuestros colaboradores por este logro, y gracias sinceras de nuevo por vuestras enseñanzas, por vuestro ejemplo. Y quisiera animar a la enorme representación diplomática aquí presente de nuestros queridos hermanos de América Latina, de Iberoamérica, animarles a seguir presentando magníficas candidaturas como las que se presentaron en estas dos ediciones para que este premio continúe brillando como lo ha hecho en el pasado. Y confío que todos juntos, en el ámbito bilateral, en el ámbito multilateral, Iberoamericano y también en el seno de Naciones Unidas, continuemos trabajando por el bien de los pueblos originarios de América, por los pueblos indígenas. Muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo aquí a La Zarzuela. Gracias. Gracias.